hola chiquillos cómo están soy la profe Ana Mayorga de artes plásticas hoy vamos a trabajar en la guía número 21 la anterior la número 20 hicimos un títere de un esqueleto humano para poder darnos una idea de las proporciones humanas esto nos va a ayudar mucho a observarlo cuando si a alguno le interesa ojalá que si les guste dibujar si alguno le interesa pueda tomarlo como una ayuda para dibujar figuras humanas de manera proporcionada esta fue la guía número 20 hoy vamos a trabajar la número 21 que yo les dije que íbamos a hacer un cuerpo humano pero que lo íbamos a trabajar al estilo manga entonces vamos a hacer esto en dos partes la guía de hoy número 21 vamos a hacer una estructura de figura humana básica así al estilo manga porque tiene proporciones muy grandes pero la otra guía la número 22 sería para ya hacerle detalles y ponerle su ropaje entonces iniciamos como siempre les digo necesitamos papel del que ustedes tengan en la casa si tienen un cuaderno de dibujo pues excelente sino hojas recicladas que tengan un lado impreso y el otro limpio o lo que ustedes tengan en la casa para poder dibujar lápices de dibujo 2b 4b y 6b se sería lo ideal si ustedes no los tienen pues entonces trabajan con un lápiz común y corriente tajador y borrador yo voy a trabajar con los lápices de dibujo recuerden que ustedes adaptan el trazo la forma la dureza en que trabajan el trazo es lo que nos da un trazo parecido a los lápices de dibujo entonces yo se los expliqué en los primeros vídeos traten de hacerlo de esa forma si trabajan con este tipo de lápiz para que puedan dar diferentes trazos voy a trabajar con el 4b aunque no es el más adecuado para hacer el boceto previo voy a trabajar con el 4b porque es el que me va a hacer que ustedes puedan ver bien el trazo que yo estoy haciendo a través de la lente del teléfono entonces iniciamos siempre bueno aquí voy a hacer dos voy a hacer en la guía va a estar una imagen con la que ustedes van a trabajar entonces van a observar que hay dos bocetos básicos y uno ya ha terminado entonces aquí voy a hacer los dos bocetos básicos vamos a hacer una línea horizontal de guía ahorita la marco un poquito más voy a marcarla de una vez estos trazos de bocetos deben ser más claritos pero los estoy haciendo un poco fuertes para que ustedes los puedan ver esta línea de guía nos ayuda a que esa figura humana que de derecha entonces primero trabajamos el cráneo que sería una forma ovalada voy a hacer un poquito más fuerte tenemos el torso que en la guía que ustedes tienen va a ser un poquito diferente yo lo estoy adaptando para que ustedes se les facilite este sería el torso la columna que sigue esta línea que hicimos de guía sigue acá para conectarse con la cadera que sería esta parte que está aquí en el esqueleto es un óvalo también le podemos hacer dos óvalos a los lados que son los huesos con los que se van a conectar las piernas en este caso vamos a hacer como de boceto como estamos trabajando bocetos vamos a hacer unas figuras como unos rectángulos para dar la idea de las piernas no le hacemos una conexión directa a estos a estos óvalos sino que parece que están como como en el aire pero hay una conexión entre ellos vamos a hacer unos círculos que conectan la parte superior de la parte inferior de las piernas igual no hay una conexión directa ahí pero nos dice que ahí están conectadas esas partes y tenemos nuevamente los círculos que son voy a arreglar aquí un poquito los círculos que son esas conexiones de una parte a otra ok y por último tenemos unas figuras geométricas que nos dicen que ahí están los pies uno de lado el otro de frente nos saltan los brazos en los brazos tenemos los círculos de conexiones de las partes en los hombros tenemos o nuevamente figuras geométricas que conectan una parte con otra el círculo y después nuevamente otra figura geométrica que es la parte superior y la parte inferior del brazo aquí hacemos otra vez la articulación una figura sencilla para la mano porque estamos trabajando con boceto y muy importante fijarse que la mano va a llegar siempre a la mitad de los muslos ok el otro brazo sería igual entonces voy a hacer la otra figura que ustedes tienen ahí en su guía a la par nuevamente hago una línea de guía vertical pero esta figura tiene la diferencia que es tiene un movimiento ya aquí le vamos a dar movimiento está la figura básica de frente y la figura que le daríamos detalle la otra semana tiene un movimiento entonces vamos a hacer esto el cráneo que sería ese óvalo le hice muchas líneas voy a borrarle un poquito el cráneo que estaría inclinado y de tres cuartos está acá de esta forma el torso tiene una inclinación eso nos ayuda a ver que ahí tiene un movimiento y también la cadera está inclinada eso nos ayuda también a ver ese movimiento tenemos la columna que en este caso no sigue la línea guía sino que tiene un movimiento curvo hasta acá abajo se conecta con la cadera la línea perdón el óvalo de la cadera de este lado no se ve tanto éste sí se ve más y aquí nuevamente hacemos las figuras geométricas para la parte superior de las piernas que también va a tener una inclinación acá y como este cuerpo tiene movimiento no van a estar las dos en la misma en la misma dirección sino que van a tener esta inclinación entonces una va a estar un poquito más abajo de la otra nuevamente hacemos los círculos que nos ayudan a mostrar las articulaciones aquí esta figura geométrica va a cambiar un poquito no tan grueso pero sí se va a ver el ratón de la pierna a la parte inferior de la pierna cerramos acá vamos a hacer nuevamente la articulación que conecta la parte inferior de la pierna con el pie que en este caso sí estaría de perfil la figura geométrica básica sencilla y la otra pierna estaría casi de frente entonces le hacemos su figura geométrica aquí la articulación y el pie con una forma parecida a este que hicimos acá porque está casi de frente vamos con los brazos que en este caso también tiene movimiento hacemos la articulación del hombro la figura geométrica que es como un rectángulo acá la articulación y la otra parte de él de el brazo la mano con una figura geométrica sencilla y la otra el otro brazo está más oculto por la forma en que tiene esta figura geométrica entonces sólo vemos un poquito hacemos una especie de transparencia que tenemos la articulación del codo y el brazo que está acá no se ve está detrás del cuerpo pero lo dibujamos todo porque así no tenemos que imaginarnos ni inventar qué es lo que hay ahí nuevamente hacemos la mano con una figura geométrica sencilla y ya tenemos construidos los dos los dos las dos figuras básicas de frente y de tres cuartos para después poder dar detalle afinar y poder construir una figura humana que con los detalles que les vamos a dar las vamos a convertir al estilo manga espero que les haya gustado espero que lo puedan utilizar para ponerlo en práctica muchas veces y nos vemos pronto cuídense mucho chicos